Saludos a mi nombre es Rafi, media vía de criticologos.com Con muchas felicidades, yo estoy más excited que tú por la película, yo creo Porque me voló la cabeza todo lo que vi, así que gracias por la buena oportunidad de estar contigo Mira, Lucas, qué locura de rol en la realidad, cómo se siente Obviamente tienes la oportunidad de trabajar con dos montones de gente tan importante en esta película Para los dos grandes como Pablo y como Nicolas Cage Pues sí, un privilegio, la verdad Y sobre todo que son dos muy buenos actores, buenas personas también Y se convirtieron en cómplices, sobre todo Pedro, que es mi primo Mi primo ya no de sangre, pero sí de piel Y estuvimos ahí también con Nicolas, que fue un compañero más Después de, aparte de ser una leyenda, después en el set somos compañeros Y fue un gusto comprobar eso, que es un compañero más Yo creo que el spoiler que voy a dar aquí es que tú eres el bad guy de la película ¿Cómo se siente ser el bad guy de la película? Porque se nota que te divertiste ¿Cómo se siente ser el bad guy de la película? Claro, eso sí, eso sí Yo soy un cómico y la verdad para mí era muy... Era nuevo, era un reto actuar en inglés que nunca lo había hecho Hacer de villano y también hacer escenas de acción Pegando tiros y conduciendo y con puñales y con todo esto Era muy... era nuevo para mí Pero me divertí, me divertí y me gustaba también ver como Nicolas se divierte Porque está loco y le encanta actuar, le encanta Y eso es muy... Me identifico también, hay algo como parecido Hay otros actores que son como más... Y este es juguetón, ¿sabes? De Nicolas le gusta hacer el loco Y veía que yo le seguía, ¿sabes? En su locura Estás mencionando un montón de cosas que distinguen a Nicolas Cage Óyeme, y esta historia es un tributo a su carrera Algo que es increíble lo que él hizo ¿Aprendiste algo que no sabías de Nicolas Cage Durante el transcurso de la filmación? ¿Tú estabas claro de lo que estabas entrando ya? No, sí, vi como la persona, ¿no? Y por ejemplo hubo una cosa Que me sorprendió muchísimo En la lectura del guión Al principio cuando hicimos un... A gente también por Skype Hicimos una lectura desde Los Ángeles Hay gente en Londres, en todos sitios Y de repente Nicolas Cage no leyó El guión de la película No leyó Se lo sabía entera La película entera Yo no daba crédito Decía, no había visto nunca nada La tenía tan trabajada O sea, es un obseso del trabajo ¿Sabes? Y lo tiene todo Y me sorprendió muchísimo Porque no leía el guión Y yo que tenía cuatro frases Completamente torpe Y el maestro total Vamos Mira, dos preguntitas más Antes de que dejarte ir, por favor ¿Pudiste aprender De estas dos leyendas Algo que aprendiste De Pascal y de Nicolas Cage Que te llevaste Una vez se me dio la filmación? Pues No sé Pedro fue muy, muy generoso conmigo Y me ayudó muchísimo Sobre todo con el idioma ¿Sabes? Traduciéndome en muchos sitios Muchos momentos del equipo Del set, del equipo Y también con el guión Y fue un apoyo muy grande Y lo agradezco mucho Pero Con Nicolas Me acuerdo, por ejemplo Que me dio un muy buen consejo De una cosa para disparar Es una tontería Pero claro Yo como disparaba Hacía Disparaba Y se me cerraban los ojos Digo ¿Pero es que cómo hace? Porque me da miedo Y se me cierran solo ¿Sabes? Entonces Digo, no queda bien Que esté todo el tiempo Cerrando los ojos Porque se supone Si es que estoy acostumbrado Queda como muy Blando Me dice No Y entonces Él me recomendó Dice Tienes que cerrar el ojo Siempre Tú ya disparas así Con el ojo cerrado Entonces Cuando sale la bala Ya no se te cierra Porque ya lo tienes cerrado Tú tienes que poner cara De disparar Que es así Y entonces Me pareció Un truco genial Porque ya no se te Si lo tienes el ojo Completamente abierto Cuando salta Salta la bala Se te cierra Pero si lo tienes cerrado Ya no se cierra más Una cara de malo Tijo con él Cara de malo Cara de western Una última pregunta Antes de que te voy a decir Si pudieras viajar En el tiempo Y participar En una película De Nicolas Cage ¿Cuál fuera? Para mí Corazón salvaje Why that hurt Para mí Es la película No sé La vi mucho Ahora justo que estoy A punto de estrenar Una película Que he dirigido yo Que es también Basado en el Mago de Oz Y esta película Es también Como una versión De David Lynch Sobre el Mago de Oz Y hay mucha referencia Para mí Es mi película preferida Y sale Nicolas Cage Increíble Gracias Gracias por tu tiempo Gracias por toda la oportunidad Gracias Chao Gracias